Estudio en la Facultad de Psicología en la UNAM. Soy profesora de Educación Secundaria. Soy psicóloga clínica. Yo estudié en la Facultad de Psicología en la UNAM, en Ciudad Universitaria. Yo estudié teatro. Esta certificación en Flores de los Arcángeles y Psicoterapia realmente ha cambiado mi vida en todos los niveles. Desde un ángulo profesional, yo estudié teatro y me ha permitido desde cómo concebir mis proyectos, cómo realmente organizar a las personas que hay en mi alrededor para guiarlos hacia un objetivo. No creo que se requiera tener la carrera de Psicología porque los conocimientos son bastante prácticos y muy didácticos. Y cómo se relaciona básicamente lo que es cada flor con los aspectos de la personalidad, eso te ayuda muchísimo. Que además el mismo profesor te va guiando en qué flores se pueden tomar, en qué tratamientos, qué debemos de hacer con cada tipo de personalidad. Y yo creo que esto lo puede tomar cualquiera. Yo había tomado anteriormente un curso que no me ayudó y de ahí yo creí que era complicado. La verdad es que el doctor Rafael es una persona con muchos conocimientos, es una persona muy empática y tiene una manera de explicar las cosas muy amena, muy divertida. Entonces, la verdad es que es un gran curso. Esta certificación me ha parecido excelente, muy interesante. Me ha gustado mucho porque además aprendes demasiado de una manera amena. Yo siempre me preguntaba cómo es que las personas pueden ver cosas tan profundas y tantos ángulos de una sola cosa. Y de verdad que esta certificación me ha dado todas esas herramientas que siempre había buscado para poder comprender las cosas con muchísima más pasión, justo con mucho más entendimiento. Y eso definitivamente me ha hecho muy feliz. A nivel personal también he tenido un cambio porque primero me he vuelto más segura de mí misma. He reafirmado mis conocimientos como psicóloga, he recordado mis conocimientos cuando los vi en la carrera, pero ahorita ha sido de manera práctica. Y algo que me ha ayudado también mucho es a conocerme a mí misma y pues a mi familia, a los seres que están a mi alrededor. Me ha ayudado, me ha hecho muy fácil la vida entenderme a mí y poder entender las cosas a mi alrededor. Mado me ha hecho sentir mucho más preparado en la cuestión del conocimiento que he adquirido. Ya distingo mucho más, en este caso, de la patología. Me siento mucho más preparado para poder identificarla y en dado caso, dar tratamiento. Ahora me ha sorprendido cómo las personas buscan mi punto de vista porque ahora puedo criticar desde un lugar, para empezar mucho más amoroso, mucho más asertivo, pero justamente un lugar complejo que sobresale del lugar común. En muchos ejemplos vemos casos clínicos, se ven películas al respecto. He aprendido muchísimo, me he vuelto más segura, mis intervenciones con los muchachos son más acertadas y me siento muy contenta porque incluso ya un proyecto era, es, no era, un proyecto es tener mi clínica psicoterapéutica para poder trabajar con flores de vaca y dar apoyo ya no a nada más adolescente, sino a todos los demás. A partir de esta certificación, ya he podido empezar a tener pacientes que salen desde pláticas muy comunes en donde comparto mi entusiasmo de estudiar esto y de comprender la vida desde estos puntos de vista mucho más psicológicos y terapéuticos. Y he comenzado a tener algunos pacientes. Tengo pacientes y la verdad es increíble pensar que gracias a tener estos pacientes con los que yo estoy trabajando, me están ayudando a poder pagar esta certificación. De Solventa me ha sido fácil y pues la ventaja es que cada vez se quieren agregar más, o sea, cuando saben a lo que me estoy dedicando y por los compañeros con los que yo trabajo ahorita me están recomendando, la gente toda la que estoy trabajando me está recomendando y sí me está ayudando de manera económica de una manera increíble. Gracias a estos ingresos que ahora percibo semanalmente y que cada vez son más porque finalmente las personas se sorprenden de cuando alguien los escucha, de cuando alguien los entiende. Esta certificación económicamente también me ha ayudado, no nada más profesionalmente, sino también en el área económica porque ya tengo mis pacientes, tengo gente que está interesada en recibir apoyo de mi parte y bueno, poco a poco inicié con un paciente, ahorita están incrementando. Obviamente con lo que yo puedo ganar de estos pacientes pues me estoy ayudando a terminar de pagar mi certificación. Entonces ha sido de la mano, no nada más estoy recibiendo, sino también con esto estoy pudiendo recibir más ingresos económicos. El doctor también nos impulsa mucho a que empecemos a trabajar, que empecemos a generar con esta certificación. También nos apoya, siempre está él para apoyarnos y bueno, es una gran persona y la verdad es que hay mucho que aprender en esta certificación. Nunca había imaginado poder recibir de manera constante una cantidad semanal y para mí es algo que me ha dado muchísima fuerza porque es algo en gran medida constante y sobre todo que siento seguro y sobre todo siento que estoy haciendo algo que vale la pena y que está ayudando a los demás a vivir una vida más plenamente. No sé, la verdad es que yo he aprendido muchísimo más en estos meses que llevo en la certificación que lo que llevo en la facultad. Aparte de que es como mucho más profundo, el estudio es muy ameno, el doctor tiene una forma de explicar las cosas muy sencillas. Una de las diferencias es el ambiente, es mucho más ameno, es incluso más práctico y bueno, el carisma del profesor lo hace mucho más digerible. Esta certificación me ha dado los conocimientos pero sobre todo las habilidades prácticas para poderme comunicar sí con mis pacientes desde un lugar muy asertivo, de mucha escucha y muy comprensivo y también me ha permitido comunicarme con mi familia, con mis amigos, con mis profesores, desde lugares de mucha certeza, desde lugares de mucha escucha que realmente es impactante de cómo he logrado profundizar a mis vínculos a partir de poder no solamente comprender al otro sino incluso ayudarlo dentro de lo cotidiano. Esta certificación me ha ayudado de manera grande y de manera personal. Puedo entender muchas cosas que no entendía. Me han abierto un campo de conocimiento increíble en donde pues la verdad, cosas que yo en mi vida sabía que existieran, algunas cosas podría escuchar pero la verdad sí me ha abierto un conocimiento amplio. Crecer como persona me ha ayudado a conocerme a mí misma en muchos aspectos. Me ha hecho ver cosas que obviamente yo no conocía de mí. El material que nos ha ido entregando conforme a los bloques está muy completo, es muy concreto, muy didáctico incluso. Este dinero que he recibido semanalmente me ha permitido tener una libertad financiera porque si bien ahorita vivo en casa de mis papás, ahora soy completamente capaz de decidir qué hacer, a qué cursos meterme, qué cosas comprar y realmente se siente muy bien porque simplemente ese dinero se ha convertido en energía para dar más y para hacer más cosas. Me ha resultado muy placentero porque tratar de entender lo que es la psicoterapia ha sido para mí fundamental en mi vida. Me ha ayudado mucho. De momento creí que era complicado. Actualmente este diplomado o esta certificación en psicoterapia es muy fácil de entender. O sea, ha sido de mucha ayuda, ha sido excelente porque además de que me ha reforzado conocimientos que ya traía y me ha hecho volver a recordar, me he actualizado. O sea, he reforzado y me he actualizado con otras otras corrientes y con todas las situaciones que de manera práctica aquí nos enseñan. Entonces, con la experiencia que tengo y con la manera en que el doctor Rafael nos induce al estudio con casos prácticos y comentados me ha servido muchísimo para llevarlo a mi trabajo y a mi vida personal incluso, ¿no? Asegurarme y rectificar que esto es lo que me gusta. Además de que ya empiezo a tener pacientes y ese es otro ingreso para mí y otra manera de seguir trabajando en lo que me gusta. Puedo de repente definir, ver a una persona y poder definir bajo qué trastorno de personalidad o bajo qué situación se encuentra de manera psicológica y de verdad ayuda hasta para saber de qué manera poder dirigirse a ella. En cuanto al material, la verdad es que por ejemplo en la facultad nos dicen esta es tu bibliografía y piérdete en ella y bueno aquí en la certificación pues sí, la verdad es que el material es mucho más didáctico. Pues mi miedo será que al no ser psicóloga pudiera yo no saber cómo poder manejar a una persona. Tú puedes estar escribiendo en él, te explican las cosas y es mucho más práctico, mucho, mucho más práctico. Esta certificación ha sido tan amplia, ha sido con tanto conocimiento de una manera tan amina, tan agradable, tan sencilla que de verdad me siento como psicoterapeuta sin ser psicóloga. Me ha hecho ver que tengo más potencial del que yo creía.